Muchas gracias, muy buenos días. Debo empezar por disculpas y agradecimientos. Gracias a todos. Disculpas por la posible tensión o inquietud que haya podido generar mi ausencia hasta hace media hora. Agradecimientos, por supuesto, a Paloma, en general a todos los organizadores. Y de forma un poco más especial a Sergio Vicente y Carlos Madrid. Un agradecimiento que es, en cierto modo, un reproche porque me han embarcado en un jaleo que yo no tenía previsto ni a mi edad ni a mi situación actual. Que es el del manifiesto que Carlos le dio ayer. Y entonces debo agradecerles todo el trabajo que ellos han hecho cuando yo no he podido seguirles a su juvenil ritmo. Como entiendo que del tema se habló, pues lo obviaré. Salvo que alguien, por supuesto, quiera preguntar algo o comentemos algo. Y, bueno, voy a empezar haciendo una especie de declaración de incertidumbres. Debo decir que al trabajar este tema para hablar hoy, y no siempre sucede, se me han generado unas cuantas incertidumbres que admito abiertamente y que en algunos momentos irán saliendo a lo largo de mi exposición. Bueno, no me voy a referir de manera explícita, salvo alguna referencia tangencial a la ley, a la LOMLOE, porque creo que tienen un interés secundario, en cierto modo. Bueno, eso sí, voy a empezar diciendo, precisamente para corregir en cierto modo a Carlos Madrid, que según la ley, y esto es uno de sus efectos positivos, ya al alumno no se le ha proscrito el suspenso. Al alumno lo que se le ha venido proscribiendo, vetando y casi prohibiendo o convirtiendo en asunto clandestino y de una heroica rebeldía es aprender. Eso es lo que se está proscribiendo. De hecho, uno de los efectos benéficos de la nueva ley, nada más que se puede entender, yo creo, desde el punto de vista de la analogía médica a la que luego me referiré, es que cuando el cuerpo enfermo hace crisis, los síntomas de la enfermedad se hacen visibles. Eso es lo que está pasando, yo creo, con la nueva ley. La nueva ley, por primera vez, y esa seguramente es una de sus novedades más significativas, deja por escrito la posibilidad de no ya promocionar, sino titular, incluso en bachillerato, con asignaturas suspendidas. Es decir, lo fantástico de la nueva ley no es, como decíamos, que haya vetado el suspenso, es que lo considera irrelevante. Entonces, ese es el efecto positivo de la nueva ley. El efecto positivo de la nueva ley es que contribuye a desnudar las miserias del sistema público, del sistema de distribución pública. Unas miserias en las cuales, se ven desde hace ya tiempo, como en otras ocasiones hemos ido comentando, como el aprendizaje más o menos sistemático, digamos, destinado al grueso de la población, ha dejado de ser desde hace ya tiempo su función específica. De tal manera que el sistema de otrora denominado instrucción pública, ahora debería ser reformulado o renombrado como una suerte de sistema de acogida y de drenaje de masas bajo sobretitulación puramente formal. Me propongo, por tanto, empezar primero haciendo una referencia más o menos breve a la noción de adoctrinamiento en el contexto de este nuevo marco o paradigma educativo y social que es el que vivimos y trataré de ver cómo desde ahí esto nos puede llevar a la conclusión seguramente discutible de lo que yo he denominado aquí feudalismo educativo. Y trataré de concluir con la metáfora, que va más allá de una metáfora, a mi juicio, de los vasallos en el metaverso de Sucre. Por respecto a la idea de adoctrinamiento, la idea de adoctrinamiento seguramente hasta finales del siglo XIX no tenía unas connotaciones peyorativas. Es a partir de ese momento, y muy especial en discusiones, sobre todo en el mundo anglosajón, en los años 20 o a partir de los años 20, cuando ya se empieza a dirimir estas cuestiones acerca de si el adoctrinamiento es necesario o inevitable, en todo caso la mayoría de los analistas conviene en que es negativo y es, ya digo, a partir de ese momento cuando empieza a adquirir esa connotación peyorativa. Parecería que adoctrinar siempre sería influir de manera más o menos ilegítima en las mentes de los jóvenes. La discusión, al menos en Estados Unidos, o en el mundo anglosajón, ya digo, suele girar en torno a la figura de John Dewey. John Dewey hace hincapié, ¿por qué a la figura de Dewey? Porque la figura de Dewey es uno de esos referentes en los que se apoya lo que podríamos denominar la nueva pedagogía. Y esto tiene interés, además, para nosotros hoy día porque, en cierto modo, aunque, por supuesto, como suelo, como ocurre también en el caso de Rousseau, es más el impacto del calado de determinados aspectos de su obra, lo que acaba ejerciendo influencia en las instituciones educativas. Pasa, en cierto modo, con Rousseau, que son más los rousonianos, que una lectura más o menos rigurosa de algunos fragmentos de la obra de Rousseau lo que ha calado en la ideología o en el mundo simbólico de la nueva pedagogía. En el caso de Dewey pasa algo parecido. Son más bien sus seguidores los que agitan, digamos, este debate y, como digo, va calando hasta llegar, en cierto modo, hasta nuestros días, por la influencia cultural de determinadas corrientes que son muy vigentes desde finales del siglo XX ya en las universidades americanas, sobre todo en las facultades de estudios sociales, literarios y todo eso. La santa cultura, que diríamos. Bueno, pues, claro, en el esquema de John Dewey el adoctrinamiento debe ser confrontado, debe ser rechazado y el argumento que lo utiliza es el de que en esa relación de adoctrinamiento hay una situación jerárquica en la cual el que recibe el adoctrinamiento es meramente pasivo. No sería tanto el contenido del adoctrinamiento como ya el mero aspecto formal de una recepción puramente pasiva de la doctrina que se esté suministrando. Lógicamente la cuestión es mucho más complicada. Yo he consultado sobre todo dos artículos, uno de Snook en el significativo año 68 y otro de una profesora americana, Roe Hyde, que escribe en los años 80 sobre este tema y ellos hacen hincapié en que unos u otros autores van poniendo el peso del adoctrinamiento en uno de los tres aspectos esenciales de la cuestión. Ellos distinguen entre forma o método, contenidos o creencias y los objetivos o la finalidad de los profesores. En función de esos tres parámetros se puede diferenciar las distintas opciones con respecto a la cuestión del adoctrinamiento. Pero cuando uno lee estas cuestiones, al menos lo que yo eche en falta era la referencia a un criterio que yo juzgo esencial para entender la verdadera fundamentación ontológica y nosológica de la enseñanza y, por supuesto, social e incluso política. Y es la idea de institución. Cuando yo estaba embarcado en la escritura del culto pedagógico para tratar de establecer unos principios teóricos generales filosóficamente fundamentados que permitieran en lo posible aclarar o esclarecer un poco la verdadera realidad educativa en sus distintos planos, encontré que la definición de institución como un entramado de relaciones objetivas que configuran los comportamientos pautados, digamos, en sociedad de los individuos realmente era la clave. El profesor Bueno trabajó el tema, sobre todo, tanto la idea misma de instituciones como de ceremonias, que es fundamental, en artículos en el basilisco y eso me abrió a mí esa vía para entender que realmente en las discusiones tradicionales acerca de la enseñanza se solía oscilar entre esos dos planos. Un plano, digamos, puramente psicológico que viene a ser, o que concluye, ¿no?, como una suerte de sublimación de la pureza infantil del sujeto o bien poner el foco, poner el énfasis en una suerte de teología de la enseñanza. Me parecía que la idea de institución, que en cierto modo, o de manera, no en cierto modo, sino de manera muy fundante, está ya en la propuesta platónica de una suerte de geometrización de la enseñanza, es ahí donde estaba la clave, precisamente, para salvarse, tanto de la atomización subjetivista como de la sublimación teológica. Y en estas discusiones me parecía que, precisamente, con respecto al adoctrinamiento, la idea de institución era la que faltaba para aclarar los distintos puntos de vista que ahí se estaban ofreciendo. Y otra distinción que es esencial y que voy a intentar conectar con la conclusión de mi ponencia, que es la distinción, no por prurito de erudición, sino porque la distinción es confusa en español, podríamos diferenciar entre el autos y el idioma. Cuando una y otra vez estos autores hablan, el propio Dewey, por supuesto, de que el adoctrinamiento tiene como pernicioso el que el individuo adoctrinado no desarrolla su propio pensamiento, ahí la clave está, precisamente, en la palabra propia, que es la que queda sin definir y que no se puede definir en términos más o menos mínimamente rigurosos si no es, entiendo yo, apelando a la idea de institución, que es realmente lo propio. Por eso apelo a la distinción griega, el autos, lo que es de uno mismo, o el idión, que es lo que muy propiamente se convierte en lo idiota, es decir, lo que se encierra por uno mismo. Podríamos, en términos mitológicos y políticos, establecer la distinción entre autos, autos sería Prometeo, el idión sería Narciso. Al fin y al cabo, según San Agustín, el mal ni se aprende ni se enseña. Por lo tanto, si la enseñanza, en uno de esos focos que decíamos, viene de la teología, es, en cierto modo, transmitir vicariamente la verdad que viene de Dios, realmente el adoctrinamiento en el límite sería imposible. En segundo lugar, la otra cuestión con la que la idea de adoctrinamiento choca una y otra vez es con la idea de libertad. Precisamente se supone que el adoctrinamiento choca contra la idea de libertad, pero de nuevo, el problema que nos encontramos es qué contenido le damos a la idea de libertad. Y, insisto de nuevo en este punto, la idea de libertad ha de ser definida precisamente dentro de un marco institucional, no como una donación graciosa de la divinidad ni como una espontánea emanación del sujeto atónico. Y hay otro aspecto también que es muy importante, el aspecto de la conciencia del adoctrinamiento. Hay un componente inconsciente, digamos, en el adoctrinamiento, es decir, aquel que está transmitiendo verdades que supone verdades definitivas, absolutas o innegociables, indudables, no es consciente de estar adoctrinando. Pero, claro, lo que cada uno crea es irrelevante. Aquí lo que habría que establecer es, precisamente en función de criterios objetivos dados a escala institucional, dirimir qué tipo de adoctrinamiento, si es que este es posible, perdón, si es que este es necesario, ha de darse y en qué grados. Una de las cuestiones que se plantean estos autores, por ejemplo, es si el adoctrinamiento depende sólo de métodos o depende sólo de creencias, como decíamos antes. Esta discusión es muy interesante y ofrece paradojas como las siguientes. Los ejemplos que, por ejemplo, creo que es Wilson que pone, pone ejemplos como los siguientes. Dice algo así, como, él pone tres ejemplos, Wilson les decía, pone tres ejemplos de adoctrinamiento. Tomo el ejemplo del, cito textualmente, aunque la traducción, vamos, traduzco el artículo. Lavado de cerebro para aceptar el comunismo. Segundo ejemplo, enseñar el cristianismo como por medio de amenazas de tortura. Tercer ejemplo, forzar a la gente por un entrenamiento, digamos, por condicionamiento, para aceptar determinados roles sociales, y pone el ejemplo del mundo feliz de Huxley. Y se pregunta, ¿confluyen o no confluyen las creencias con los métodos? Pone el ejemplo de enseñar matemáticas por hipnosis, impartir física por medio de descargas eléctricas. Se supone que en casos tan extremos, obviamente los casos, los ejemplos que pone son paradigmáticos, son paradójicos y son extremos, precisamente para revelar las diferencias entre métodos y creencias. Obviamente son casos fantásticos, dudo que haya profesores de matemáticas que enseñen el teorema de Pitágoras por hipnosis. Pero aunque así fuera, en la medida en que el individuo entiende y comprende, y por lo tanto conoce el teorema de Pitágoras, habría aprendido matemáticamente. Y aquí esto nos permite, yo creo, ofrecer una definición genérica, muy básica, pero yo creo que muy importante y que a veces se olvida de enseñanza. Podríamos definir, propongo, trabajar con la siguiente definición, ya digo, muy genérica y básica de enseñanza. Aprender sería apropiarse de algo que no es patrimonio privado de nadie, sin arrebatárselo a nadie. Precisamente para entender esto hay que entender dos aspectos. Primero, cómo la enseñanza exige, digamos, una metodología formal y una metodología procedimental o técnica. Metodología procedimental o técnica que, lógicamente, depende de los contenidos que se transmiten. Obviamente, esto nos llevaría o nos podría llevar por la polémica con respecto también al Alomloe de la falsa dialéctica entre competencias y contenidos, lo que en realidad se está en la nueva ley y simplemente lo señala. Lo que se está haciendo, sencillamente, es poner, como decir, el carro delante de los bueyes. Es decir, se está proponiendo, se está exigiendo por ley que se adquieran determinadas competencias cuando apenas hay contenidos, cuando precisamente el proceso es el inverso. Pero esa técnica de transmitir contenidos y, por lo tanto, de facilitar o permitir que se generen competencias requiere de unos momentos, de unas adaptaciones y requieren de dosis. Entonces, hago un breve paréntesis. A partir de ahora, aunque lo mencioné al principio, en el fondo de mi exposición va a estar operando la analogía entre la enseñanza y la medicina. Digamos, la enseñanza entendida como un proceso vinculado a lo sanitario y no solo a escala individual, sino a escala social también. ¿Por qué digo esto? Porque es una cuestión antiquísima, la cuestión acerca de la dosificación del saber. Es decir, a qué edades, en qué medida, se le pueden transmitir determinados conocimientos a los alumnos. Esto, que es una de las grandes cuestiones pedagógicas, tiene un curioso, remite a una curiosa, pero muy importante discusión teológica de finales de la Edad Media, a la que les remito simplemente como curiosidad, pero no voy a entrar en ella para no alargarme. Pero bueno, es una cuestión que tratan abiertamente distintos autores. Uno de los que quizá más claramente lo expone es Maimónides. Dice así, en su guía de perplejos, dice, para hablar de todas estas cosas se han utilizado las palabras homónimas para que el vulgo las tomase en cierto sentido, a la medida de su inteligencia y según la debilidad de su concepción, mientras que el hombre perfecto que ha recibido instrucción pudiese tomarlas en otro sentido. La dosificación de la enseñanza e incluso la ficción, la transmisión de determinados mitos, o si quieren metáforas, el término que se suele utilizar en estas discusiones teológicas es la alegoría, es un medio de organización social destinado a aquellos que no han alcanzado todavía un grado de conocimiento suficiente. Lógicamente, a efectos escolares, ese grado de conocimiento pide el adverbio todavía. A escala social el problema no depende tanto de un progreso como es evidente. Por eso podríamos preguntarnos si en sociedades de masas el adoctrinamiento, habría que ver, por supuesto, de qué tipo y cómo regulado, quizás sea un elemento de corrección social. Es decir, quizás en sociedades de masas el adoctrinamiento no solo sea necesario, sino productivo, funcional, por decirlo de este modo. Ahora bien, en los momentos actuales, ¿qué tipo de adoctrinamiento habría? En el Tratado de la Reforma del Entendimiento, confieso que releyéndolo hace poco, me encontré con una definición que me parecía casi una radiografía de determinados fenómenos actuales. En el Tratado de la Reforma del Entendimiento, Spinoza establece una clasificación entre distintas ideas, una taxonomía de las ideas, cuando llega a la definición de lo posible, hace esta definición. Posible es aquella cosa cuya existencia no implica por su naturaleza, contradicción que exista o que no exista, pero cuya necesidad o imposibilidad de existir depende de causas que no son desconocidas. Es decir, lo posible para Spinoza es una distorsión cognitiva, es un efecto de la imaginación. Suponer que algo sea posible es desconocer las causas que lo hacen necesario o que lo hacen imposible. Y por eso dice Spinoza, mientras fingimos su existencia, unas líneas más adelante, precisamente como contraejemplo de esa ficción de la existencia de algo que suponemos posible, que es lo que alimenta la imaginación, dice Spinoza. De ahí se sigue que si existe algún dios o algo omnisciente, no puede fingir absolutamente nada. Decía Pessoa que el poeta es un fingidor que finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. Dios, el dios de Spinoza, no puede fingir. Fingir es tener imaginación, fingir es ser un ser defectuoso. ¿Y qué somos nosotros más que defectuosos seres sometidos a la imaginación? Dice Spinoza un par de parágrafos más adelante. Cuanto menos entiende la mente y más cosas perciba, mayor poder tiene de fingir. Y cuanto más entiende, más disminuye ese poder. Mientras pensamos, no podemos fingir que pensamos y que no pensamos. Es decir, el pensamiento, el conocimiento, impide, hace imposible que se pueda fingir cualquier infracción del principio de no contradicción, por ejemplo. Así también dice, una vez que hemos conocido la naturaleza del cuerpo, no podemos fingir, es decir, imaginar una mosca infinita. Pues cuando yo releí este fragmento, cuanto menos entiende la mente y más cosas percibe, mayor poder tiene de fingir, vi con nítida claridad a la mayoría de mis alumnos conectados a sus dispositivos móviles, percibiendo ingentes cantidades de imágenes sin entender absolutamente nada. Y eso en el siglo XVII está apuntando, no por ningún don profético misterioso, sino por puro ejercicio de la inteligencia, está apuntando hacia el extremo más desbocado de sociedades de la imagen. Sociedades de la imagen multiplicadas frenéticamente ad infinitum y además a un ritmo casi, casi instantáneo. A eso es a lo que en cierto modo me refiero en el título con adoctrinamiento digital. Realmente, lo que yo creo que hay no es tanto un adoctrinamiento por difusión, por transmisión de dogmas cerrados, que por supuesto que se van, algunos de esos, y ahora hablaremos de ello, se van infiltrando, digamos, en las escuelas, en los centros de enseñanza pública. Lo que me parece más bien es que el efecto al que se está llegando no es tanto, digo, un adoctrinamiento positivo, cuanto una desertización de los criterios objetivos y de los fundamentos de un pensamiento crítico mínimamente racional en amplias capas de la población. No se adoctrina tanto por imponer verdades, se adoctrina mucho más por hacer imposible la verdad objetiva. Y esto me recordó a una frase de Konrad Haydn que cita Hannah Arendt en su tratado sobre el origen de los totalitarismos. El libro de Haydn se titula Der Führer, Hitler's Rights to Power, es del año 44, y ya en ese momento Haydn dice la propaganda no es el arte de infundir una opinión de las masas, una opinión a las masas. Realmente es el arte de recibir una opinión de las masas. Es decir, no es tan importante infundir determinados dogmas cuanto generar la disolución de esos principios objetivos y universales de racionalidad común que harán posible que cualquier imaginación se imponga como verdadera. Y por eso, digamos, los elementos de poder que administren esas realidades no necesitan tanto imponer determinadas verdades cuanto que haya un consenso en la sociedad, digamos, en la mayor parte de la población que acate ese estado de cosas. Hannah Arendt lo aplica a la enseñanza, lo que ella denomina el propósito de la escuela totalitaria, realmente se está refiriendo a la educación dentro del sistema nacional socialista y del sistema soviético. Pero ella concluye. Nunca, el propósito de la educación totalitaria, nunca ha sido infundir convicciones, sino destruir la capacidad para formar alguna. Es lo que en la terminología que yo estoy aquí proponiendo podríamos traducir por lo que indicaba antes. No se trataría tanto de infundir determinadas convicciones más o menos cerradas como bloquear, desactivar o imposibilitar en el límite la posibilidad de formar determinadas convicciones a partir de criterios de universalidad común. Por eso, como lo que se estaría debilitando serían esos lazos comunes, por eso me permito proponer la hipótesis que otros autores han planteado ya en otros campos de una especie de feudalización estamental por castas, pero eso sí, digitalizada, de la escuela pública. Y lo que se estaría produciendo, por lo tanto, es una especie de privatización del saber, una privatización en el sentido más básico del término, es decir, más etimológico del término. A la mayoría de los escolarizados, es decir, a la mayoría de los vacunados y hospitalizados, se les estarían privando de los medicamentos y tratamientos, es decir, se les estarían privando de los conocimientos que, en términos estrictos, no son propiedad de nadie. Y que, sin embargo, unas élites políticas, tecnológicas o económicas estarían, en cierto modo, arrebatando a la mayor parte de la población, con consecuencias, obviamente, que podemos más o menos imaginar o sospechar, pero que, en términos socioeconómicos, me da la impresión de que uno de los efectos más inmediatos, y yo creo que lo estamos viendo, es la pauperización progresiva de las clases medias. Habría, por lo tanto, una serie de privilegios heredados, pero aplicados al ámbito educativo, y las fronteras entre lo público y lo privado se estarían difuminando. Estaríamos en un momento, por lo tanto, como decía al principio, de crisis. Y ese es el carácter útil, por decirlo de este modo, al menos para el diagnóstico de la ley. La ley vendría a suponer una especie de crisis, en el sentido médico, del término decía, y también en el sentido histórico. Hossbaum, hablando del siglo XVII, dice que la crisis que se produce en ese momento es producto de una inadecuación entre estructuras sociales que no han cambiado y la expansión de un mercado comercial que no es absorbida por tales estructuras. Lo que hoy estaríamos viendo, aproximadamente, sería algo así. Es decir, habría un desajuste, un desajuste generacional, un desajuste social, cultural y económico, y también tecnológico, por supuesto demográfico, que nos ha abocado a esta situación. Una situación en la cual el cuerpo social está enfermo, justo esta mañana, he leído un estudio que publicó, un reportaje que publicó El Mundo hace un par de días, con un estudio presente de la Universidad de La Rioja, sobre pulsiones suicidas entre jóvenes. Dentro de un montón de estudios que se están haciendo muy recientemente sobre trastornos psicológicos severos en jóvenes, tanto antes como después del estallido de la pandemia, que, lógicamente, hay parámetros muy interesantes que marcan, digamos, la diferencia entre estadísticas, pero los expertos hablan realmente de un aumento exponencial de trastornos en esa franja de edad, pongamos incluso entre edades muy tempranas, entre 12, 16, 18 años. Obviamente, la cuestión es de tal complejidad que no se puede resolver con una simple respuesta, con una simple fórmula, pero lo que desde tiempo se viene viendo en los sistemas públicos de enseñanza y, digamos, en el contexto de la sociedad, el entorno en el que está dada, porque, obviamente, la institución de la escuela no es una burbuja completamente aislada, en cierto modo, ojalá lo fuera, pero no es una burbuja aislada con respecto a la sociedad y estoy pensando sobre todo en las familias, es que a los, en esa privatización que les decía, a los alumnos se les ha privado del dosificado y regulado choque contra el principio de realidad. Todo el que haya dado clase sabe que el aula es, como decía, en cierto modo, debería ser, en cierto modo, sí, una suerte de burbuja, una suerte de paréntesis que se abre con respecto a las inmundicias de lo mundano, digamos. Pero, obviamente, ese paréntesis que se abre en el aula está necesariamente regulado, codificado institucionalmente, como decía antes. Es, en cierto modo, una ficción, es, en cierto modo, un teatro, pero un teatro operativo. Se supone que es un teatro, una ficción o un artificio destinado a que los implicados en tal proceso sean capaces de enfrentarse de manera descarnada, desnuda, al principio de realidad cuando tengan que salir del aula. Y ese es un proceso regulado. Por eso son tan importantes los tiempos. Por eso son tan importantes, precisamente, en los rudimentos de lo escolar, la repetición regulada, la disciplina, porque eso es lo que, precisamente, permite, en cierto modo, controlar, que los sujetos implicados en el proceso controlen, en la medida de lo posible, ese narciso, ese ego idiota que todo el mundo tiene, que, precisamente, la nueva pedagogía, y, por supuesto, la nueva ley, exalta de manera obscena, esa apelación continua a los sentimientos y las emociones, que es, precisamente, lo que obstaculiza la, más o menos, tediosa, pero regulada, repetición sin la cual no se pueden desarrollar los conocimientos de la racionalidad común. Se les está privando, por lo tanto, del principio de realidad. Y se está abriendo la ventana de las aulas a la infección de las nuevas tecnologías. En el sentido más pernicioso y adictivo del término. Es decir, que el problema no es tanto utilizar dispositivos electrónicos en las escuelas, obviamente, sino, de nuevo, una vez más, su dosis regulada, exactamente igual que sucede en la medicina. Que hay, decía el clásico, ¿no? No hay veneno, hay dosis, ¿no? No hay drogas, hay dosis. En el ámbito de la enseñanza pasa algo parecido, desde luego, con respecto a los usos de las nuevas tecnologías. Lo que se está haciendo no es ya que se cuelen las nuevas tecnologías por las ventanas de las aulas. Es que los sistemas públicos de enseñanza se están convirtiendo más, cada vez más, en plataformas al servicio de esas nuevas tecnologías y ahí las víctimas son los alumnos. Yo creo que no me equivoco mucho, si afirmo, que por primera vez en la historia se da el caso de que individuos, que prácticamente todos los individuos, una mayoría de los individuos, a edades muy tempranas, estamos hablando de los diez años, están manejando tecnologías, las más altas, las más desarrolladas tecnologías del momento. Se me antoja un fenómeno que no tiene precedentes. Y, obviamente, cuando antes las nuevas tecnologías estaban restringidas a unas élites o, desde luego, a unas franjas de edad, eso ha saltado por los aires. Y unas nuevas tecnologías que, precisamente, como decíamos antes, invocando a Spinoza, se basan precisamente en la difusión frenética casi compulsiva de imágenes. Alumnos tan jóvenes carecen de las herramientas, de la mínima madurez y de las herramientas suficientes como para defenderse de eso. Se están diagnosticando, cada vez más, casos de adicción al uso de las nuevas tecnologías, que, obviamente, la pandemia disparó, en muchísimos casos. Y yo creo que eso es también síntoma de lo que podríamos denominar una verdadera transformación antropológica. Realmente, las sociedades a las que estamos asistiendo, los cambios en la sociedad que estamos viviendo, yo creo que están dados a una escala que podríamos denominar antropológica, si entendemos por tal. Las inercias de usos, costumbres y formas de vida, yo creo que no hay vuelta atrás y no tienen parecido a 30, 40 o 50 años. El cambio ha sido muy brusco y muy rápido. Y, para lo que nos afecta, en esa mutación antropológica, yo creo que lo que podemos también arriesgar como hipótesis que deba ser discutida, es que eso que nosotros conocíamos como una escuela pública, y a continuación hago todos los matices que ustedes necesitan, es un ciclo histórico muy breve, que yo creo que, si de manera más o menos aproximada podemos establecer su inicio, por poner un ejemplo tópico, en el Condoxé de 1789, se cierra, yo creo que ya, al menos, tendencialmente, en las disposiciones y recomendaciones de la UNESCO en los años 70, incluso finales de los 60, ese ciclo de la escuela pública coincide con el ciclo del libro. El libro, como referente vital, ha muerto. Nuestros alumnos no leen. Digamos que reproducen caracteres y frases a partir de los dispositivos móviles y de manera más o menos obligatoria, en función, pero cada vez menos, claro, en función de sus tareas escolares. Primero, porque no necesitarán hacerlas. Segundo, porque las harán en dispositivos móviles. El libro, como objeto cultural, es una reliquia del pasado. Y no me parece casual que coincidan, aunque hubiera que hacer, obviamente, ajustes, el fin de una institución y el fin de la otra. Hay dos ejemplos con respecto a lo que estaríamos padeciendo desde hace unos años. Un ejemplo lo pone Tony Judd aplicado a la escuela británica, a la reforma de las comprehensive schools, se llamó aquí escuelas inclusivas. Él dice que fue una medida presentada como progresista y que, sin embargo, fue la medida más reaccionaria que cabe. Y él concluye en que, con la afirmación, con la idea de que esa reforma lo que hizo fue eliminar la discriminación o la selección por medio de los resultados académicos o del rendimiento académico y que acabó condenando a la escuela a una discriminación económica. En el caso francés, que me parece que es justo lo que, en un ejemplo clarísimo, en España se vio con la reforma de Bolonia, con el plan Bolonia, una selectividad en la que aprueban casi el 100% de los alumnos no se selecciona. Ahí, por lo menos, los legisladores fueron mínimamente decentes al cambiarle el nombre. Obviamente, ni se les imaginó poner algo así como un examen de Estado. Eso ya habría sido casi blasfemia. Pero, claro, esa discriminación tiene que operarse en otro plano. Si no se opera en el plano del rendimiento académico vía examen a escala nacional, que carecemos de tal, por supuesto, como todos sabemos, esa discriminación se va a operar en otro ámbito. Esa discriminación se opera a efectos reales en los estudios de posgrado, que está formado por másteres cada vez más caros, donde se produce la discriminación o la selección real. En el caso de Francia, que parecería el modelo, en cierto modo, de una escuela republicana, o al menos históricamente pudo serlo, Alan Finkelkraut, en los años 80, a principios de los 80, ya empieza a ver el peligro a lo que, el peligro a la debacle, a la que puede conducir las políticas de la UNESCO aplicadas a los sistemas públicos de enseñanza. Les cito simplemente una frase muy breve que Finkelkraut incluye en su libro La derrota del pensamiento. Es un texto de la UNESCO de 1982. Finkelkraut hace la referencia a que se está sustituyendo la enseñanza o la educación por la cultura precisamente porque la palabra lo hila con respecto al proceso por medio del cual la palabra raza acabó convirtiéndose en un tabú. Fue sustituido por la cultura y ahí se excita, dice Finkelkraut, el fetichismo de la diferencia, de la diferencia cultural. Entonces, en lugar de desarrollar la cultura en el sentido de alta cultura a partir de una formación se invierte en los términos y entonces a lo que se vuelve lo que las propuestas educativas formulan es un regreso a la cultura, digamos, pero una cultura en sentido originario, en sentido indigenista, etc. Cito a la UNESCO. Lejos de permanecer en dos ámbitos paralelos, cultura y educación se interpretan y deben desarrollarse en simbiosis, ya que la cultura irriga y alimenta la educación que se manifiesta el medio por excelencia de transmitir la cultura y de paso de promover y reforzar la identidad cultural. Año 82. Esto es lo que estamos viendo hoy día, no tienen más que abrir un periódico. Y dice Finkel al respecto, siguen invocando con énfasis la cultura y la educación, pero sustituyen la cultura como tarea, como bildung, es decir, como formación, metáfora que utiliza Séneca, por ejemplo, la tradición estoica, el formateado de la mente, según patrones, objetivos, claro, de la racionalidad común. Dice sustituir la cultura como tarea, como formación, formación que sólo puede darse mediada institucionalmente, como decía antes, por la cultura como origen, esa cultura sagrada que viene a sustituir a la formación en términos objetivos. Es decir, la racionalidad común invocada por los estoicos y que por eso nos permitimos encabezar con la cita de Séneca el manifiesto, es la que desde estos momentos ha sido minuciosamente dinamitada, sacrificada en el altar de las diferencias de las identidades culturales o puramente narcisistas, claro. Y en el caso específico francés, Finkelkraut en el año 81-82 dice lo siguiente, habla de un autoservicio generalizado, de un mundo digamos de consumo generalizado y dice la escuela es la última excepción al self-service generalizado. En ese momento podía decir que era la última excepción, hoy ya no se puede decir esto. Así pues, el malentendido que separa esta institución de sus usuarios va en aumento. La escuela es moderna, los alumnos son postmodernos. ¿Cómo resolver esta contradicción? Postmodernizando la escuela. En eso estamos hoy. Y en esa postmodernización de la escuela los jóvenes, incluso la adolescencia, se han convertido en un elemento sagrado de por sí. Los jóvenes dicen son un pueblo de reciente aparición. Antes de la escuela no existía para transmitirse el aprendizaje tradicional no necesitaba separar a sus destinatarios del resto del mundo durante varios años y por consiguiente no dejaba ningún espacio a largo periodo transitorio que nosotros llamamos la adolescencia. Con la escolarización masiva, la propia adolescencia ha dejado de ser un privilegio burgués para convertirse en condición universal y un modo de vida protegidos de la influencia familiar por la institución escolar y del ascendiente de los profesores por el grupo de los iguales los jóvenes han podido edificar un mundo propio espejo invertido de los valores circundantes. Ese es el efecto anti-escolar de una postmodernización de la escuela de una democratización por ¿cómo decir? de una conversión de la escuela en un fenómeno de masas. Concluye Finkelkraut en este punto citando sin citar a Plutarco dice aquí algo que por lo menos está claro la cultura en el sentido clásico basada en palabras tiene el doble inconveniente de envejecer a los individuos dotándoles de una memoria que supera la de la propia biografía y de aislarles condenándoles a decir yo es decir a existir como personas diferenciadas. Plutarco dice que solo la razón envejeciendo rejuvenece porque en cierto modo solo la razón en su desarrollo permite al que se desarrolla reconocerse en esos aspectos que son comunes pero claro en el mundo que vivimos lo que se produce es más bien un aislamiento por desconexión una atomización esos narcisos hipnotizados aislados entre sí capaces de estar a un metro y comunicarse por un mensaje de Instagram la característica principal del hombre masa dice Janare no es la brutalidad y el atraso sino el aislamiento y su falta de relaciones sociales normales. Yo creo que en ese punto estamos hoy con una peculiaridad mientras que en los sueños más húmedos de los totalitarios estaba ese momento en el que la maquinaria del Estado podía meterse en lo más íntimo de la vida privada de los individuos por medio de complejos sistemas tecnológicos hoy día eso se hace sin coste alguno son los propios sujetos los que entregan voluntariamente y ya sabemos que la voluntad es síntoma de sumisión según Spinoza entregan voluntariamente lo más íntimo de su privacidad al Estado a Apple a Google o a Microsoft termino no sé si hay posibilidad de salvar a nuestros jóvenes alumnos de ser vasallos del metaverso me da la impresión de que los sistemas públicos de enseñanza están ya en cierto modo convertidos y los seguirá siendo así en centros asistenciales con sujetos sin derechos ciudadanos ni un futuro laboral por cierto entregados o abocados a la incompetencia académica en un proceso siniestro y perverso pero muy eficaz que va unido a la precarización del profesor lo de las competencias es muy sencillo si no se transmiten contenidos categoriales concretos objetivos el especialista en esos contenidos categoriales objetivos ha sido convertido o bien en un burócrata que solo se limita a firmar actas de titulación actas de titulación que él no decide porque si se tiene que decidir que él como profesor no decide quiero decir no como sujeto personal o psicológico que él no decide que es decir que la función docente no decide porque los parámetros que establecen esas decisiones no son docentes si un alumno se le titula con tres asignaturas suspendidas o con seis o se le da el título de bachillerato con una esa decisión no se puede tomar en función de criterios objetivos docentes porque entonces no se daría el título ahí es donde interviene el comisariado político de los departamentos de orientación que es el que en última instancia decidirá o esa parte como decir esa especie de síndrome de estocolmo de profesores que se convierten en agentes del departamento de orientación en los claustros pues si tal es el caso obviamente las condiciones laborales de los profesores van a ser cada vez peores no vamos a tener ningún criterio herramienta ni posibilidad de exigir reforma derechos laborales cuando nuestro trabajo se vea como digo reducido a firmar actas o a entretener adolescentes durante intervalos de tiempo determinados el coste de un sistema educativo como ese será mínimo no tendrá lo que se pueda gastar en tecnología que en el fondo es una inversión se podrá reducir en sueldos de profesores por supuesto no tendrá impacto medioambiental o sea que por ahí no va a haber problema estamos salvados y se reducirán al mínimo cualquier tipo de conflicto social todos ellos regulados en determinados guetos y administrados por las redes sociales hay posibilidad de revelarse frente a esto yo lo que he propuesto muchas veces y lo aprovecho el foro para reivindicarlo hoy día sin ánimo de enmienda a la realidad es un republicanismo aristocrático es decir lo sensato lo imprescindible sería que ni un solo alumno ni un solo ciudadano futuro ciudadano pueda verse privado del desarrollo de su desarrollo personal escolar e intelectual por criterios socioeconómicos ese sería el criterio en el que yo me movería como frontera enfranqueable en ese sentido una escuela república y aristocrática evidentemente porque como se ha comentado antes el conocimiento no es masivo el conocimiento es aristocrático la única posibilidad de formar de fundar o de hacer posible una escuela republicana es que esa aristocracia de la inteligencia no esté reservada solo a la aristocracia de la economía o de los privilegios de casta por eso vuelvo al principio como conclusión y el principio en cierto modo es el Sócrates de la apología cuando en la tesitura de ser condenado se dirime cual sea su castigo y Sócrates para facilitar el trabajo propone una idea así pues dice que conviene un hombre pobre benefactor y que necesita tener ocio para exhortaros a vosotros recuerden que la palabra griega escuela es jolé quiere decir tiempo libre tiempo libre no quiere decir el tiempo libre hoy día tendemos a pensar que es cuando los chicos salen del aula no, no el tiempo libre es en el aula porque es donde están liberados de las servidumbres de lo mundano entonces hace falta claro tener ocio para exhortaros a vosotros dice Sócrates no hay cosa que le convenga más atenienses a la ciudad dice que ser alimentado en el britaneo con más razón que si alguno de vosotros en las olimpiadas ha alcanzado la victoria en las carreras de caballos de vigas o de cuadrigas sigue estando Sócrates en el britaneo me temo que ya no muchas gracias aplausos aplausos hola hola a ver a ver o de cuadrigas o de cuadrigas o de cuadrigas Gracias. ¿Sí? Vale, vale, pues bueno, empezamos de nuevo. Pues, como decía, primero felicitarte por la exposición y, por supuesto, felicitar a los demás ponentes porque está siendo muy productiva esta jornada y se está aprendiendo… Vamos, yo que soy una persona exógena en el mundo de la educación, pues estoy aprendiendo muchísimas cosas sobre este asunto. Entonces, bueno, mi cuestión va referida principalmente a que, bueno, como hemos aprendido durante estas jornadas, aparte de por las lecturas de los textos de bueno, como educación para qué o educación a la perspectiva de un filósofo, pues solo se puede educar al ciudadano, ¿no? Entonces, como estamos viendo, lógicamente en estas leyes nuevas, ¿no?, la LOE, la LOMLOE, la ONCE, aunque sea en menor medida, creo que era la ONCE, sí, bueno, están siendo, digamos, tienen unos fines mediatos, que no son los fines inmediatos de aprender una serie de asignaturas, unos fines inmediatos que están relacionados con el humanismo, con todo este asunto, bueno, de fondo es el humanismo, ¿no?, identidades de género, ecofeminismo y demás, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, claro, todas estas instituciones educativas en los países que dependen de la órbita, digamos, estadounidense, ¿no?, que es donde la LOMLOE, pues están teniendo que entrar en estas estructuras y volverse escuelas postmodernas, como estás diciendo, ¿no?, con este tipo de cosas y demás. Entonces, ¿dónde queda el privilegio, quiero decir, el privilegio económico? Me pregunto porque yo lo desconozco, ¿no? Primero veo que parece que no hay estructuras nacionales que estén enfocando la educación hasta unos fines inmediatos nacionales, como puede ser la industrialización o puede ser que se eduquen a ingenieros en energía, por ejemplo, porque ni siquiera hay esos planes, porque desde Europa no se imponen otro tipo de cosas y porque la propia, bueno, en fin, la propia legislación va en otra línea. Entonces, ¿ese privilegio dónde está quedando?, ¿qué instituciones hay? Cuando, por ejemplo, vemos que de las universidades punteras de Estados Unidos viene la mayor basura ideológica, por decirlo de alguna manera, con menos que esa crítica totalmente. Entonces, ¿dónde queda? Porque yo no, como no lo sé, lo pregunto a vosotros y especialmente a ti, José, porque, bueno, acabas de dar esta conferencia y estabas apuntando que hay unos privilegiados, ¿dónde están estos privilegiados? Por saberlo, si es un tema económico, si hay instituciones, por decirlo, que se escapan de estas legislaciones de alguna manera a través de, pues eso, pues que alguien las puede pagar y demás. Porque, por supuesto, habrá gente que esté entrando en el vaciado de contenidos, pero tiene que haber gente todavía que sepa ingeniería, que tenga que hacer operaciones matemáticas, que sepa hacer trato, bueno, pues una serie de competencias que son esenciales, pues para estar en el mundo y para esa dialéctica de Estados. Entonces, eso es lo que quería preguntar. Yo diría que para mantener un… por eso cada vez veo más claro lo que decía antes, que el ciclo de eso que podríamos denominar la escuela pública contemporánea, sencillamente ha cambiado y ha pasado a otra institución, nos encontramos con otro tipo de organización social. Estamos en sociedades demográficamente, digamos, en expansión, hay un problema demográfico serio, es decir, un problema operativo. ¿Cómo? La gran cuestión que se supone que desde mediados del siglo XX era, ¿cómo mantener o construir un sistema público de enseñanza de calidad para masas? Yo creo que hay una imposibilidad material y esa imposibilidad material es que el conocimiento es elitista necesariamente, es selectivo. Entonces, mantener una institución que aspire a una… no ya a una escolarización, que es en lo que estamos, sino a una formación escolar, académica e intelectual de cierto nivel, para una… en sociedades masivas, sencillamente mantener eso se ha revelado inviable a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que si lo que… hablando de manera muy esquemática, escuela pública se ha convertido en otra cosa, entonces la formación de las élites necesariamente irá por otro lado. Supongo que sí, instituciones privadas, universidades privadas, universidades determinadas… Porque obviamente en Estados Unidos, en las facultades de estudios literarios o sociales, pues ahí sale todo lo que sale. Pero las universidades americanas saben perfectamente, por medio de sistemas de becas y todo eso, que cuando hay un alumno brillante y ya puede estar en Singapur, en Nigeria o en Albacete, pues si pueden van a por él. O sea, claro que hay una elitización efectiva de la enseñanza. Lo que sucede es que ese, que a lo mejor es un puro sueño utópico, esta idea de una escuela pública que pudiera permitir que hasta el hijo de la familia más pobre pueda salir adelante y sacarse una carrera universitaria y formar parte de la élite, eso es lo que me parece que se ha revelado imposible a medio y largo plazo. Hay un ejemplo que hemos puesto alguna vez y que no sé si es exactamente así. Yo he leído artículos, estudios, pero siempre me ha parecido significativo. Los ejecutivos de Silicon Valley tienen para sus hijos escuelas configuradas según lo que llamaríamos, o lo que la nueva pedagogía llamaría peyorativamente, los métodos tradicionales de enseñanza, en los que no entra un dispositivo electrónico, pues no sé, hasta los 14 años o por ahí. Por decirlo groseramente, la chatarra digital es para los pobres. Leer a Seneca en latín es para las élites. Bueno, pues encantado de escucharte y de acuerdo prácticamente en todo lo que, cómo lo has enfocado y todo lo demás. Lo interesante es este recorrido que has hecho de lo propio El Idiota, esta diferenciación entre lo propio y el idiota, que precisamente porque el problema de lo propio, en los predicables de la identidad, dice, bueno, que son los juicios sintéticos a priori de Kant. El predicable de lo propio, el género, la diferencia específica, hasta el individuo, entonces Kant, bueno, lo ve en los juicios sintéticos a priori. Entonces, el problema es en los juicios estéticos a priori. En la crítica del gusto, los juicios estéticos a priori, estéticos de la ascesis, de la visión, de las imágenes que estabas diciendo, de los móviles, pues eso es un producto entre el libre juego de la imaginación y el entendimiento, justo la imaginación, es decir, está al margen del mundo. Y entonces, ese es el principio del arte y la estética y la crítica del justo, que es la clave del genio, que es lo que moviliza todo el romanticismo y toda la filosofía alemana. Ese genio que querían ser todos estos alemanes, ¿no? Y entonces, aquí la clave es Espinosa, que es lo que has enfocado tú. Porque Espinosa, suponemos que es el primer ateo en este sistemático, el primer ateo sistemático porque sale de una religión del judaísmo, sale de otra religión del catolicismo, este primer ateo. Y lo que enfoca Espinosa precisamente al problema de la ignorancia es a la imaginación, porque las religiones son precisamente fruto de la imaginación, que es lo que dice Espinosa. Y entonces, ese es realmente el origen de la ignorancia. Y entonces, ¿dónde enfoca Enpinosa? A lo que tú has dicho de la razón común. La razón común son las matemáticas. Quiero decir, entonces, el problema de la ignorancia es precisamente dejar a la gente vivir en imágenes, en anestesis, en imaginaciones, y que es el metaverso, que es lo que estabas diciendo, de esta subyugación, porque es el principio de la ignorancia. Yo hoy me acuerdo de una frase que dice, bueno, que hemos estado viendo todo el rato, antes lo vio Carlos, que dice en una frase que tiene sobre el papel de la filosofía en el conjunto del hacer. Dice, el que no conozca los irracionales está a la altura de un chimpancé. Dice, aunque se sepa, un soneto de Shakespeare de memoria. O sea, ¿por qué? Porque en uno no juega la imaginación y en otro juega el entendimiento riguroso, serio, de la realidad misma. Y precisamente esta cuestión de los irracionales, de los límites, de las inconmensurabilidades entre unas partes y otras de la realidad. Entonces, yo te preguntaría, entonces, el problema de lo propio no se puede entender en función del idiota. En función del idiota que está vinculado a estas interpretaciones de las imágenes y esta fase imaginativa. Sino que lo propio tendría que ver con, como has terminado con la idea de república, lo propio tendría que ver no con la propiedad individual, sino con la apropiación del Estado. Es decir, lo propio que hay que enseñar tendría que ver con esa república, que en este caso, la república donde vivimos es en España. No sé qué te parece. Sí. Yo creo que la mutación de los modelos de escolarización públicos van al hilo también. No he querido mencionarlo porque tengo también bastantes intervenciones al respecto. Pero los acontecimientos que vivimos los tenemos tan cerca que es muy difícil todavía tomar distancia para tratar de ver en qué dirección estamos encaminados. Pero me da la impresión de que puede tener que ver con la debilidad, cuando no la crisis determinada, digamos, de la idea misma de Estado-Nación. Eso que comentábamos antes, ¿no? Por eso me parecía tan importante la referencia a la UNESCO. Y al caso europeo también, pero va más allá. La importancia de la UNESCO a partir de los años finales de los 60 y principios de los 70 es evidente, ¿no? En la ideología neopedagógica y en las legislaciones educativas realmente existentes. Y es ahí donde la debilidad de los Estados-Nación se muestra también, digamos, en la escuela. Obviamente, el caso español es seguramente mucho más extravaganza. Es una extravaganza histórica, ¿no? Y actual, ¿no? A escala europea o mundial, ¿no? No conozco muchos sistemas educativos de otros países, pero dudo que, con todas las previsiones que hubiera que hacer, estuviera, por ley al menos, vetada la enseñanza en el idioma común en determinados contextos o rangos, ¿no? Es una peculiaridad, es algo fatalmente pintoresco, por decirlo de este modo. Yo creo que, en cierto modo, sí puede tener que ver con esa crisis de los Estados-Nacionales. Entonces, en efecto, ¿qué república? Por eso la reivindicación de una escuela republicana pide una cierta tradición, en efecto, una cierta tradición histórica o del orden que sea. Y eso es lo que en estos momentos está tambaleándose, ¿no? Ni siquiera en el caso francés, que también comentábamos en otro encuentro hace poco, que, obviamente, la sociedad francesa, que se enfrentó siempre, ¿no? O trató de establecer políticas frente al multiculturalismo, a diferencia del modelo británico. Pues, sin embargo, se han revelado fallidas también. Hay inquietos en el mismo París de población joven, que no es extranjera, sin tercera generación, a lo mejor, franceses, simplemente que no están en esas coordenadas comunes de la República Francesa. Ni, obviamente, de un pensamiento, de unos principios que podríamos denominar, yo creo que sin mucho rubor o sin mucho complejo, de la civilización, de la civilización, digamos, occidental, por ponerle un adjetivo, ¿no? Yo creo que puede tener que ver con eso, con la debilidad de los Estados-Nacionales, y, por tanto, claro, lo que falta ahí para una escuela republicana es la República misma. Bueno, voy a ello. Bueno, antes de nada, José, pues como todos, darte las gracias y constatar que has tocado una cantidad de hilos desde puntos diferentes y uno el primero cuando has empezado a hablar desde la perspectiva de tus referencias entre cuando analizas la educación o la sanidad. Inmediatamente, claro, se me han encendido todas las, por venir de ese sector, ¿hasta qué punto eso es cierto? Y ¿hasta qué punto los vasos comunicantes, tanto ideológicos como de recoger en el sistema sanitario, los productos de ese sistema docente? O el que, como decía Carlos el otro día, de repente, yo descubrí, gracias a él, el término de discalculia, que ya se me había, digo, que es interesantísimo, porque ya no solamente vamos a tener los códigos formales, digamos, de los diagnósticos, sino, además, toda una emergencia de formas de llamar que aproximan a ese gran concepto, como con algunos he compartido muchas veces, es esa gran definición de salud que se hizo en un momento políticamente oportuno, que era definirle como ese estado de bienestar biopsicosocial, en el cual cualquier problema social, indudablemente, se convierte de inmediato en un problema de salud. Y un problema de salud significa un problema de consumo sanitario. Y un problema de consumo sanitario significa una utilización masiva de productos sanitarios. Y lo mismo que ahora tenemos al alumno en el centro del sistema, en sanidad tenemos al paciente en el centro del sistema. Y cuando hablamos del paciente en el centro del sistema, y hablamos en vez de paciente, hablamos de usuario. Y todo esto se ha producido en un proceso que podemos hacer la trazabilidad a través de la historia y compartir contigo completamente los propios enunciados de la UNESCO cuando avaneja estos temas. O sea, podemos ir a hacer un paralelismo absolutamente brutal. Y si nos vamos a más al inicio de tu conversación cuando hablabas de Don Jewey, pero es que la influencia que él tenía fundamentalmente venía de William James. Era la psicología en estado puro. Era, y cuando hablamos del tema, como has tocado luego, y es un tema que ahora me preocupa muchísimo, el tema de la digitalización y cómo se está planteando, pues nos tenemos que acordar de Edward Bernays, sobrino de Freud, el introductor de todo el marketing en el mercado, en Estados Unidos, en Nueva York, y la simplicidad que lo describe en su libro de propaganda. Es decir, la realidad es compleja. Y las personas como individuos necesitan mensajes simples y rápidos. Esto es fascinante desde el punto de vista neurológico, porque ayer comentaba con algunos compañeros, es decir, cómo funciona una adicción. Una adicción, un chute de cocaína, es una, bueno, aquí tengo un farmacólogo que lo sabe, tú ponme un horizonte, todo rápido, movimiento, mensajes cortos y acceso. Con lo cual, si nos damos cuenta, estamos los dos ámbitos, dos ámbitos claves del estado de bienestar, estamos viviendo exactamente el mismo proceso con enormes vasos comunicantes. Yo simplemente, de verdad, era reafirmarte esto, porque si ya nos metemos en todo lo que fue con el tema del inconsciente, todo lo que eso desencadenó ideológicamente, vinculando la represión, vinculando la toma de Foucault con lo que eran las instituciones, ahí tenemos otra dimensión de una magnitud brutal en todo lo que está pasando. Y yo, que no me quiero ni muchísimo menos extender, pero le comentaba a Marcelino que hace tres semanas una niña de siete años, inteligente sin duda, o sea, despierta, de esas niñas que las ves y dices, pero ¿cómo dice esto? Preguntó a su madre directamente y dice, ¿por qué? Es buen estudiante, va al colegio y le gusta. Y dice, pero ¿por qué tenemos que ir al colegio? Si yo quiero saber algo, ya me lo dice Google. Y yo aquí quiero meter, simplemente compartir con vosotros, y algo que con Gustavo he dicho, que yo creo que es el momento de que desde la escuela aborde filosóficamente lo que está pasando en este momento con la transformación digital. Porque la gran revolución digital no es ni más ni menos que los conceptos básicos que sabemos de cómo opera el marketing tiene en su sentido básico, produciendo y recogiendo miles de millones de datos, convirtiéndolos en el valor real del mercado, que es el excedente de datos. Y además, a través del individuo, como individuo ajeno, como individuo, perdona, aislado completamente, que gratuitamente da los datos porque tiene una adicción y no entiende la repercusión del ofrecimiento libre de esos datos. Y las regulaciones europeas o el Estado federal alemán intentando hacer una normativa para poner vetos a ese campo, pero al mismo tiempo querer mantener el negocio que supone el negocio actual y la transformación sectorial con el big data y la inteligencia artificial. Yo, vamos, simplemente era comentártelo porque creo que has tocado una serie de piezas que están enormemente ligadas y que nos plantean unos problemas de una índole y, en humilde opinión, creo que necesitan un tratamiento filosófico de primera magnitud. Muchas gracias. A ti, dos palabras. Precisamente la motivación de la analogía tiene que ver con la fundamentación filosófica que yo he tratado de hacer de la enseñanza, en el sentido de que veía que esa vía podía ser clarificadora para tratar de salvar los reduccionismos psicologistas y la sublimación teológica de la tradición didáctica o pedagógica, que hoy día yo creo que han consumado, digamos, una intrigante simbiosis, una inquietante simbiosis, porque lo subjetivo, es decir, lo psicológico, se ha convertido en divino. Y, en segundo lugar, también como, sí, como terapia, es decir, como diagnóstico y como terapia, en el sentido siguiente, y solo pongo un ejemplo. Es algo así como nuestros sistemas públicos de enseñanza se estuviera tratando, como si en el sistema sanitario se tratara el cáncer con imposición de manos. Eso es lo que se está haciendo. Las nuevas pedagogías tratan de resolver problemas por medio del pensamiento mágico. Y por eso, aunque yo creo que en el sistema sanitario todavía hay resistencias a eso, en la escuela pública es al contrario. Se está entregada a ese tipo de pensamiento mágico. O sea, tenemos homeopatía y Reiki en la enseñanza. José, un placer escucharte, como siempre. Muchas gracias por tu exposición. Tengo que ser muy rápido, o sea, ahora soy capaz de resumir lo que te quiero decir. Hemos hablado de educación, tal y como tú lo has planteado, en el contexto de la institución de la enseñanza, de los institutos, pero también en el marco de las naciones, de las sociedades. Ha habido de todo aquí, ¿verdad? En relación a tus parámetros, era comentarte esta cuestión. Yo creo que la administración en España se ha preocupado sobre todo de educar a los profesores. Esto creo que no lo hemos dicho aquí, ¿no? Pero de una manera, no con palo y zanahoria, solo con palo. Porque lo que ha conseguido desde hace 30 o 40 años es, pues, cierto, no solo cierto desencanto, sino incluso, podríamos decir, miedo a sentir vergüenza por todo este mecanismo educativo que nos ha dirigido. Bueno, por eso quería separarme un poco de cuando tú has dicho que hay esbirros de los departamentos de orientación. Yo creo que estamos todos en el paquete, todos, porque a todos nos da un miedo terrible que venga un inspector, porque ha habido una queja de un chaval, ha hecho una reclamación, y entonces te haga sacar todos los exámenes, te haga mirar qué has puesto en la programación, te haga mirar cuáles son los criterios de evaluación, te haga mirar cómo has evaluado, y entonces no tengas que aprobarlo. Es que lo tienes que aprobar. Si los chavales se enteraran de que si reclaman, tenemos que aprobar a todos, porque es que nadie tiene bien toda esta burocracia que cada vez se ha multiplicado y a la cual no nos podemos adecuar, hace que nosotros simplemente seamos un hilo conductor de lo que tú has dicho ya, que hay que aprobar a los chavales. Bueno, esta cuestión nada más. Sí, pues nada, dos palabras. Desde el punto de vista, digamos, subjetivo de los individuos que realmente ejercen la función docente, habrá, por supuesto, muchos casos, y digamos sí, puede haber complicidad o colaboracionismo. Pero el problema, yo creo que es estructural, en el sentido de que es la función docente la que ha sido desactivada. Entonces, en efecto, es como si, por seguir con la analogía médica, es como si la inspección, pero atención, o reclamación de una familia, esto es lo importante, un médico se hubiera obligado a dar el alta a un enfermo con la única diferencia es que hoy día, que hoy con la nueva ley, hasta hace unos meses, el alta ponía que estaba sano. Hoy día se ha llegado a la perversión casi aberrante de que se le da el alta, pero pone que está enfermo. Bueno, esta es la situación. Y en segundo lugar, y termino, precisamente por haber convertido al docente en un burócrata y en un monitor de ocio, sus condiciones laborales serán peores. Conclusión, aquellos con más perspectivas que salgan de sus estudios de grado y de posgrado, con más perspectivas laborales, no van a entrar a la función docente. Entonces, la precarización académica y escolar de los alumnos va al hilo de la precarización laboral de los docentes, función o profesión a la que solo irán los que menos formación tengan o los más convencidos de los nuevos cultos y de la pedagogía y de las identidades. Muchas gracias. 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 Gracias.